Definitivamente la pandemia de COVID nos trajo muchos retos, desafíos, aprendizajes como empresa. Independientemente, nosotros somos una multinacional con presencia en muchos mercados. Tuvimos el beneficio de que recibimos retroalimentación de los mercados como Europa, Asia, que nos pasaron sus protocolos y sus aprendizajes a tiempo. Y nosotros pudimos prepararnos un poco más como equipo. Independientemente, como te comenté, nadie estaba 100% listo. Nosotros tuvimos eso de ventaja, el hecho de que recibíamos la retroalimentación de los otros mercados. Pero también, algo que nos benefició mucho, es la alineación del mensaje con nuestro CEO. Nuestro CEO inmediatamente inició la pandemia, nos comunicamos y puso sobre la mesa cuáles eran nuestras prioridades clave que nosotros teníamos que cubrir durante este proceso y por lo que teníamos que perseguir. Número uno era garantizar la seguridad de nuestros empleados. La salud y la seguridad de nuestros empleados era lo número uno. Lo número dos, continuar con el abastecimiento de las cadenas, sobre todo para nosotros mantener el encadenamiento productivo que ya de por sí existe. Por ejemplo, nosotros compramos leche fresca diario para poder hacer productos como leche evaporada y ese compromiso con los ganaderos, nosotros necesitábamos mantenerlo. Y como prioridad número tres, nosotros poder tener la oportunidad de extender una mano amiga a las comunidades donde operábamos. Entonces, bajo esos tres principios, fue mucho más fácil para nosotros poder arrancar frente a este desafío. Y a partir de ahí, nosotros comenzamos a alinear los departamentos desde el punto de vista de tecnología. No teníamos grandes dificultades porque ya nosotros veníamos de años implementando el teletrabajo. Entonces, a nivel de tecnología y de plataforma, nosotros estábamos listos para irnos 100% virtual en el caso de cómo está pasando en este momento. Desde el punto de vista de recursos humanos, ahí lo que se hizo fue trabajar más de cerca con los líderes con el objetivo de que se sintieran más acompañados en el proceso y que los líderes pudieran bajar el mensaje a los equipos. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue reforzar un poco la comunicación con ellos y ya ahí entonces alinear el equipo de recursos humanos. A nivel de comité de crisis, ya nosotros teníamos un comité de crisis estructurado. Lo único que tuvimos que hacer fue ponerlo en marcha nuevamente, ajustar el protocolo que siempre ha existido y empezar a trabajar en base a las prioridades que ya teníamos bastante claras. Mira, definitivamente lo número uno que nos ha beneficiado ha sido la comunicación con los equipos. Eso ha sido vital para nosotros garantizar el resultado. Nosotros como compañía de alimentos y bebidas nunca paramos. Eso quiere decir que independientemente empezó la fase 1 de la pandemia cuando teníamos todavía temores, nosotros necesitamos mantener la producción de nuestra fábrica constantemente y necesitamos estructurar con un poco más de conciencia a un equipo de primera línea, nuestros productores, fábricas, distribuidores, mercaderistas, transportistas. Ese equipo fue el foco número uno de nosotros. Entonces el personal administrativo que no era necesario que tuviera en la oficina se fue 100% a trabajar desde su casa y nosotros nos enfocamos principalmente en el empleado de primera línea. Primero un acompañamiento a nivel de comunicación constante, escuchar sus temores, sus comentarios, sus dudas para nosotros poder servir de soporte. Al mismo tiempo a ese colaborador que estaba, por ejemplo, los mercaderistas o ese que estaba transportando o en las mismas, el mismo empleado de primera línea, nosotros les aportamos primero con un incentivo económico que eso siempre le sirvió sobre todo para poder apalear un poco el proceso de la situación que está movimiendo y el tema de la incertidumbre. Al mismo tiempo, el apoyo psicológico, el apoyo médico, algo que nos benefició bastante es que nosotros tenemos un personal médico dentro de la empresa. Dentro de la empresa, oficina central y dentro de nuestras localidades, fábricas. Entonces siempre cualquier duda, cualquier presencia de síntomas, el colaborador se sentía en la tranquilidad de que tenía un médico de cabecera para poder elevar sus dudas, sus consultas. Entonces eso ayudó que ellos tuvieran más confianza. Siempre nosotros enfocándonos en la prioridad número uno, que es nosotros garantizar la seguridad de nuestros empleados. Fuera de lo que es el apoyo económico, el apoyo psicológico, el apoyo médico, también el apoyo logístico, que muchas veces probablemente ahora mismo ya fluya mejor, pero en ese momento que teníamos limitantes para salir, nosotros también le aportamos con eso. La idea era que el colaborador se sintiera cómodo en su lugar de trabajo y que sobre todo se sintiera emocionalmente acompañado. Básicamente nosotros ya, como te comentaba, teníamos estructurado un comité y el comité constantemente siempre estaba en comunicación. Ya cuando enfrentamos el tema de la pandemia, habilitamos el comité y pusimos las conversaciones más cercanas, o sea, nos manteníamos en comunicación cada 24 horas y teníamos ya de por sí un protocolo estructurado, que lo que hicimos fue reorganizarlo de acuerdo a las prioridades que ya nuestro CEO nos había comunicado y por las cuales seguimos trabajando hasta el día de hoy. Básicamente lo hemos reforzado con el protocolo que ya tenemos, enfocándolo en esas prioridades y al mismo tiempo reforzando también el acompañamiento con los empleados. Yo pienso que ese ha sido uno de los factores de éxito más importantes y que al final ha dado un buen resultado, no solamente en el protocolo, sino también en los resultados de negocio. El empleado admite y se siente muy seguro dentro de nuestras localidades las veces que ha tenido que participar de la oficina o dentro de los centros donde tienen que hacer armado de producto. El colaborador refiere sentirse bien, sentirse acompañado por la empresa, no solamente desde el punto de vista económico, como te mencioné, sino también desde el punto de vista emocional. Entonces, esta nueva normalidad la hemos construido primero bajo datos, o sea, con evidencia, y también el acompañamiento cercano que le estamos dando a través de la cabeza de recursos humanos de cada una de las unidades de negocio, que son lo que tienen continuidad en la conversación con cada uno de los líderes. Y el tema de tener la oportunidad de hacer las reuniones con el comité de crisis tan frecuente, hace que nosotros tengamos la capacidad de tomar decisiones mucho más rápido. Es decir, cuando tienes un comité ya estructurado, que simple y llanamente habilitas por una situación como la actual, las tomas de decisión se hacen en el momento, y eso ayuda a evitar perder tiempo. Imagínate en una situación como esta, hay que tomar decisiones de momento, siempre enfocado en estas tres prioridades. Con el tema del protocolo ya existían, es un protocolo, es un manual de manejo de crisis, que nosotros como empresa multinacional lo tenemos estructurado y se actualiza cada año. Sin embargo, con el tema de la pandemia, lo que hicimos fue alinearlo a los principios o a los objetivos de la empresa como tal, enfocándonos 100% en la seguridad del colaborador. No solamente nosotros aportándonos la parte económica, como te había comentado, sino también todo el material de protección que ese colaborador necesitaba en la fábrica, desde que llegaba a la fábrica, todos los controles de acceso, igual que en las oficinas que todavía se mantienen, y al mismo tiempo, por ejemplo, en el punto de venta, que no es un lugar que nosotros controlamos 100%, el colaborador tenía toda la indumentaria necesaria para que se sintiera cómodo durante su proceso. Entonces, al final lo que hicimos fue tomar ese protocolo que ya teníamos, adaptarlo a las prioridades y a la situación en particular que estábamos viviendo, y simple y llanamente empezar a construir, a estrechar relación con nuestro colaborador y escuchar. Y en el momento en el que nosotros sentíamos que no se sentían seguros, o que por alguna razón necesitábamos darle otro tipo de soporte, siempre estábamos ahí para ellos. Nosotros ya desde años atrás veníamos evaluando la opción de trabajo flexible, que es como nosotros lo tenemos. O sea, desde hace dos años, nosotros instauramos un protocolo donde el empleado tenía la posibilidad de elegir dos días a la semana para trabajar desde su hogar en la flexibilidad de su casa, y ya teníamos incluso un protocolo elaborado para eso. Nosotros desde ese momento evidenciamos unos resultados muy positivos. El colaborador se siente más empoderado, aparte de todo, tiene mucho mejor control del balance vida-trabajo, o sea, se siente más en control, no necesariamente asistiendo a un horario regular, sino que se dio cuenta de que al final, organizando bien su tiempo, podía dar un buen resultado. Y eso se evidenció en las encuestas que se hacían dentro de la oficina, las encuestas que se hacían fuera de la oficina, los colaboradores, ellos reflejaban sentirse muy bien con la modalidad. Y como te comento, nosotros en algún momento, te cuento esta anécdota, nosotros nos mudamos de edificio por una reestructuración que tuvimos que hacer, y tuvimos que mandar a una cantidad de empleados a sus hogares a trabajar remoto. Entonces, desde ese momento, ya nosotros conocíamos las ventajas, y el empleado seguía dando los resultados, seguía entusiasmado con su trabajo. Obviamente, hay una parte de seguimiento, de acompañamiento, que al inicio se necesita instalar. Y básicamente, en las comunidades de jóvenes que formaban parte, o que forman parte de la empresa, fue mucho más fácil adaptarse. Ya en ese grupo de los que tenían más años trabajando con nosotros, nosotros simple y llanamente estructuramos mejor que ellos se sintieran en confianza de trabajar desde su casa, pero nosotros hemos evidenciado desde hace años la ventaja del teletrabajo. Y ahora mismo lo hemos visto, obviamente, en el tema de los resultados, y en la satisfacción que siente el colaborador cuando nosotros le damos la confianza de que trabaja desde su hogar, con el beneficio de que primero nosotros nos comprometemos a no ajustar o a no poner o colocar ninguna reunión antes de las 9 de la mañana, sobre todo en esta situación donde todavía la casa está en organización, en una situación de pandemia, el empleado se siente tranquilo y cómodo de que puede organizar sus reuniones durante el horario laboral, y que durante el mediodía o temprano en la mañana puede hacer labores de su casa. Entonces, sí hemos evidenciado de que hay un control y hay un mejor balance de la vida, del trabajo y la vida laboral. Y eso nosotros evidenciamos que vino, ahora mismo lo hemos instalado 100% para los colaboradores que han preferido quedarse desde su casa, y lo vemos como una estrategia futuro. Definitivamente nos hemos dado cuenta de que el trabajo flexible y el teletrabajo tiene sus ventajas. Nosotros lo hemos evidenciado por los resultados de nuestros colaboradores y por el empoderamiento que sienten ellos cuando tienen más control de su tiempo y del balance de su vida. Nosotros ya lo veíamos venir, de hecho está dentro de nuestros manuales y nuestros protocolos, y es algo que, aunque ahora mismo tuvimos que tomar la decisión de irnos 100% a teletrabajo un tiempo, nosotros ya lo veíamos formando parte, sobre todo porque el capital humano de nuestra empresa es muy joven. Entonces, el joven necesita tener un poco más de control de su tiempo y al final es una forma más habitual de ellos educarse o capacitarse. Entonces, ya nosotros veíamos venir eso como una fortaleza de construir relaciones con empleados jóvenes a largo plazo. Entonces, sí, definitivamente es algo que viene para quedarse. Hay que estructurar muy bien los protocolos internos para que el colaborador se sienta confiado de que puede trabajar desde la casa y dar muy buenos resultados. Y, evidentemente, el equipo de recursos humanos forma un papel muy importante, sobre todo en el seguimiento, en las capacitaciones, porque hay acercamientos humanos, face to face, que nunca van a poder ser reemplazados. Pero hay otras capacitaciones, acercamientos, reuniones que sí se pueden dar desde el punto de vista virtual y que en este momento debemos de tomarlo como prioridad y, evidentemente, es una realidad de que ese tipo de prácticas se van a quedar hacia el futuro.